¿Quieres conocer una forma diferente de aprender trabajando un curso completo en uno de los tres colegios internacionales SEC de la Comunidad de Madrid? Con nuestro ciclo formativo de grado superior en educación infantil en modalidad dual, podrás realizar el primer curso en el Centro de Estudios Profesionales en el campus de la Universidad Camilo José Cela en Villafranca del Castillo y el segundo curso en los prestigiosos colegios SEC el Castillo, SEC Santa Isabel y SEC Ciudadal Campo. Esta modalidad te garantiza una gran experiencia en un centro educativo mucho mayor que la que te proporciona la formación profesional clásica, lo que te convertirá en un profesional diferente y con un alto grado de empleabilidad. Cuando finalices tu formación, dispondrás de un curso entero de experiencia directamente trabajando con niños y en una institución de referencia en educación, innovación y metodologías docentes. Además, durante el periodo de formación en el colegio SEC recibirás una remuneración de acuerdo con lo estipulado por la Comunidad de Madrid. Esta es, sin duda, una gran oportunidad de ser un profesional diferente. Ven a conocernos a la Universidad Camilo José Cela en nuestro campus de Villafranca del Castillo.